Ah, Sice, Groove One Records, Érase una vez, una niña con ganas de soñar El mundo la quiere frenar por su mentalidad, y su pasado la mantiene aferrada Principios que no quiere adoptar, puto maestro, puta alambrada Siempre le dijeron fracasada, quiso tener la mejor fachada Y cuando la tuvo vio que no sirve de nada, no confías en nadie Niños no la merecen, pero la tienen, sin llevarla al baile Ella necesita aire, y ellos son de los que solo hablan de su tubo escape Escapes, soledad, desesperanza, ella ya no quiere alianza, ni quiere pasta Ya no se arrastra, ha aprendido que las vidas son subastas Dice basta, basta, por favor de tanta falsedad Busque de inconsciente del amor real Y ella ya no quiere sufrir, no se puede permitir un poco de paz Mira la hora, ella puede avanzar, y todo el mundo la quiso limitar Ahora va sola y ella puede brillar, y puede combatir a quien quiere mandar Va por quien se levanta a correr temprano todos los días, y no recibe el beso que quiera a final del día Ay Dios mío, ¿para qué es la vida? Me contaron una historia pero es todo mentira Y si te deja, déjala ir, tú tienes un sueño, lo vas a conseguir Ahora es el momento de llegar a lo alto, hay que tener claro que se va a arrepentir Aquí naces y te mueres solo, no te preocupes si en todo el día no han llamado al fondo Aquí un descanso, hay tener trabajo, y el Caribe es para los ricos, tú y yo solo somos abonos Y los padres en los bares, hablando de precios, los niños no encuentran la ambición en su Nintendo Vecinos en el portal, hablando del invierno, si todo es tan absurdo, dime Dios por qué la quiero Ya no tengo miedo de quien venga, te voy a echarlo cuando entre por la puerta Es mi momento y es nadie más, es mi momento y es nadie más Mira la hora, ella puede avanzar, y todo el mundo la quiso limitar Ahora va sola y ella puede brillar, y puede combatir a quien quiere mandar Mira la hora, ella puede avanzar, y todo el mundo la quiso limitar Ahora va sola y ella puede brillar, y puede combatir a quien quiere mandar Mira la hora, ella puede avanzar, y todo el mundo la quiso limitar ¡Suscríbete al canal!